El Cantugira de Donostia cumple 10 años llevando las canciones tradicionales vascas a las calles de la Parte Vieja cada tercer sábado de mes. Normalmente se juntan unas 300 personas, pero para celebrar este cumpleaños han invitado a cantugiras de otros municipios y unas 800 personas han recorrido las calles de la Parte Vieja. Hoy además les han acompañado los dulceineros de Hernani en la Plaza de la Constitución. Han brindado para que esta iniciativa dure al menos otros 10 años. ¡Gracias!